Momento de desayunar y vámonos a la cocina con el chef David Barragán que seguramente nos trae algo suplime para desayunar. ¿Suplementos cómo, chef? ¡Sublime! Como todo lo que haces, me encanta cuando... Saludos, renacentista monarco. Hoy vamos a presentar una receta, de verdad. Qué buena onda que me den la oportunidad, que me reciban de esa manera tan espectacular. ¡Qué guapo también soy! Y además, de verdad, puedo decirlo, el único chef 100% fit en todos los días. Este es mi perfil de... Y aparte de chef Pitigalán, señora. Una receta muy sencilla. A los que nos gusta de repente cuidarnos. Un snack saludable. De repente nos dan antojos. A veces sí, a veces no. De repente nos dan antojivas. Snacks saludables. Tenemos amaranto, almendras, arándanos, pepitas, un poquito de coco rallado sin azúcar, porque a Dani no me la puedo descuidar. A ver, ¿no se te antoja algo dulce de la tarde? Por supuesto. Un poco de proteína opcional, porque de repente es que la proteína, cada quien a sus necesidades, pero no tengan... Es que el riñón, te tendrías que comer gotes de proteína porque realmente te afectarás, pero un poquito es... Oye, pero ya está científicamente comprobado que la proteína en polvo no hace daño al riñón. Claro que no. Y matcha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Matcha. Alrededor de dos, tres cucharaditas de amaranto, almendras. ¿Cuántas? Por ahí vi que una mano de chiquis que se estaba llevando los arándanos. ¿Cuántas almendras? Es unas 20, 30 almendras. Puñito y medio. Estamos hablando que vamos a utilizar entre 200 y 220 calorías para no exagerar y que nos podamos comer nueve galletitas. Aquí el secreto es todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. ¿Coco? Coco deshidratado. Y lo que nos va a dar la textura es una cucharadita de aceite de coco. ¡Qué delicioso! Y falta mi parte favorita. La matcha es al final. La matcha al final es como para el... El espolvoreador. Entonces, cerramos muy bien nuestro procesador. ¿Viste la facilidad, Fernando? En vez de que abras unas papas. En lugar de unas papas. Claro. Pues si se dan cuenta, ya se está haciendo la mezcla. Como pastosita. Como pastosita. Es como cuando usamos dátiles. Sí. Nos da la oportunidad. Pero el lápiz tiene muchísima azúcar. Es muy importante. Ay, no te espanto, chiquis. Es muy importante el manifiesto. Manifiesto. Manifiesto es muy importante. Oye, la manipulación de los alimentos. Como lo he dicho en otras emisiones de Ponte Fit, no tengan miedo, no tengan miedo de meter sus manos. Y esto está buenísimo. Es parte de la cocina. Agarramos esto así. Para un pre-workout. Antes de ir a entrenar, esto te da un chocra de nervios. Le damos la formita. Y yo lo que hice, aquí las tenemos ya listas. Uy, la macha. Únicamente hice esto. Ay, me encanta la macha. La macha para la gente que no sabe qué es la macha. Y las metí al refrigerador. Té verde concentrado. Entonces, si se dan cuenta, ya tiene una consistencia que la podemos tomar. Ah, ya. Ya es así. Por favor. Ya es así. ¿La metes al refri? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mientras lo prueben, como siempre les digo, televisa.esportes.com diagonal pontefit. Ahí están las recetas sublimas. Está buenísima. De verdad, buenísima. Sublime. Dame esa masa para mi casa. Y se puede. Gracias, chef. No, 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 no.